¡Buenas noches, Madre! ¡Larga vida al rock y a Don Enrique, aunque no esté con nosotros! Lo primero que hay que hacer esta tarde es felicitarnos de que por una puñetera vez la gente joven que organiza cosas no se haya olvidado para nada de la gente del rock y del heavy. De alguna manera cumpliendo la filosofía de Don Enrique de que toda la gente joven estamos en un mismo barco, aunque algunos estemos más marginados que otros. De cualquier manera que esto sea una fiesta y que la filosofía intrínseca del viejo profesor quede totalmente clara hoy aquí. Gracias por haber venido. Está todo el mundo currando a tope para que esto sea una fiesta total y me gustaría que les dierais un aplauso y una ovación como se merece todo el personal que le ha hecho un par de huevos a esto. ¡Más alto, coño! ¡Que nos oigan en la Puerta del Sol! ¡Que tengamos todos claro que en una de esas nubes que nos amenazan está Don Enrique con Finlay, Nobón, Scott, Jimi Hendrix, tomándose unas copas y fumándose unos petas a vuestra salud. Los que van a tocar ahora no son de Madrid. Han venido de Pamplona a estar en este homenaje total y absoluto. ¡Que suene, que truene! ¡Con ustedes, barricada! ¡Venimos desde el pueblo y nunca me han visto esto, hostia! ¡Dales, acción! ¡Búscame! ¡Dales, acción! ¡En la calle! ¡Quiero exacción! ¡Esto es lo que ha terminado! ¡Mira! ¡Hay más de dos! ¡Vamos a dejar de jugar! ¡Hay que mirar en la puerta! ¡Para nada! ¡Y se acabó! ¡Potájaleo en la calle! ¡No van a darte la llave! ¡Por tu marco! ¡Habla por hablar! ¡Esto es el sistema empleado! ¡Eres un peligro! ¡Defiéndete! ¡Vamos a dejar de jugar! ¡Tus sentillas contra el suelo! ¡Ontí la boca! ¡Hazte lo nuevo! ¡Votájaleo en la calle! ¡Por tu marco! ¡No van a darte la llave! ¡Por tu marco! ¡No van a darte la llave! ¡Vamos a dejar deoks! ¡No van a darte la llave! ¡No van a darte! ¡No van a darte! ¡Abrón a darte! ¡No, van a darte! ¡No van a darte! ¡Nan de Lonely! Apaga y vámonos todos Ponte un jaleo en la calle Por tu vacío No van a darte la llave Por tu vacío Vale, a Dios Púscate Vale, a Dios Ármate Vale, a Dios A por ellos Ponte un jaleo en la calle Por tu vacío No van a darte la llave Por tu vacío Ponte un jaleo en la calle Por tu vacío No van a darte la llave Por tu vacío Púscate 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!